Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Aquí Getover Collectibles en un nuevo vídeo Y en este caso chicos, os traigo el unboxing y review de la figura de Zaha, el Duncleosteus Realizado por PNCO para su línea de animales prehistóricos Pero antes de empezar con el vídeo, me gustaría como de costumbre agradeceros el gran apoyo que deis al canal De verdad, muchísimas gracias por todos vuestros comentarios Como también al apoyo que dais al nuevo contenido, como a las nuevas secciones del canal Y dicho esto, empezamos con el vídeo Como bien sabéis todos, PNCO es una empresa que no lleva mucho tiempo con nosotros Pero que sin embargo, a raíz de los últimos productos, hemos podido observar una mejora de calidad dentro de los mismos De hecho, hay que recordar que las primeras figuras de PNCO Aquellas figuras de gran tamaño, tenían muy poco detalle de esculpido y muy poco detalle de pintura Y sin embargo, a raíz de la línea Premium, pudimos observar un mejor detalle dentro de las mismas Sobre todo en el tema de esculpido E incluso añadiendo otros componentes, como es el caso, por ejemplo De bases para las figuras, conformando en algunos casos hasta dioramas Sin embargo, hay que decir que esta línea Premium, por así decirlo Ha ido desapareciendo frente a lo que es la línea actual de PNCO Una línea compuesta por figuras de un tamaño mediano Las cuales están bastante bien realizadas Y sobre todo, la presentación de las mismas Viniendo estas dentro de un plástico protector Y a su vez dentro de una caja de cartón Haciendo que sea una línea bastante asequible para el público general Y sobre todo, por así decirlo, el mayor éxito de PNCO hasta la fecha La figura de Don Cleosteus viene dentro de un empaque Compuesto por una caja de cartón Y un plástico protector en su interior para proteger a la figura Y de hecho tiene unas dimensiones bastante buenas Con una longitud aproximada de unos 25 centímetros Y una altura aproximada de unos 13 centímetros En cuestión a lo que es el tema del arte del empaque Es el clásico de PNCO En este caso podemos observar una imagen de la figura prototipo El recuadro naranja característico de PNCO En este caso con sus letras blancas El nombre de la criatura Zaha de Don Cleosteus A la línea de figura que pertenece Que era de Prehistoric Animal Models Y el número 47 dentro de la colección Si le damos la vuelta a dicha caja Veremos exactamente lo mismo pero en otro idioma Y vemos también en este caso otra imagen Justamente en la parte de arriba De lo que es la figura de Don Cleosteus Y en definitiva un sistema de empaque La verdad que es bastante llamativo Y también elegante para este tipo de figuras Sobre todo básicamente por la protección interior de la misma Y aquí podemos observar básicamente la figura Dentro de su empaque protector de plástico En donde podemos observar a su vez Que la figura se encuentra totalmente a salvo De todos los desperfectos y deterioros Que pueden ser causados durante el viaje O el transporte de la misma También tenemos que destacar a su vez Que se encuentra envuelta en un segundo plástico protector Garantizando de esta forma que la figura Llegue totalmente a salvo a los diferentes clientes Y en definitiva un gran sistema de empaque Y de protección para este tipo de figuras Y aquí tenemos los diferentes componentes de esta caja En un primer lugar la figura de Don Cleosteus Y luego este folleto característico de PNCO En donde podemos observar básicamente Algunas características sobre el animal Y sobre todo el póster que nos viene en este caso Que la verdad es que se ve realmente impresionante La única pega que tengo que decir en este caso Es que no viene con las peanas transparentes Que suelen traer algunas criaturas marinas de PNCO Pero en definitiva hay que decir Que esta figura se ve realmente genial Y por lo menos estos componentes de esta caja Tengo que decir que están bastante bien Sobre todo en este caso por el añadido del póster La figura de Don Cleosteus una vez fuera de su empaque Se ve realmente genial Y tiene unas dimensiones bastante buenas Con una longitud aproximada de unos 24 centímetros Y una altura aproximada en el caso de su aleta dorsal De unos 7 centímetros Y en el caso de su aleta caudal de unos 8 centímetros La verdad que bastante bien En cuestión a lo que es el detalle y esculpido de la figura Posiblemente estemos ante una de las mejores figuras De Don Cleosteus actualmente en el mercado Y de hecho se observa en una serie de detalles Como es por ejemplo el caso del lateral de la figura Viéndose perfectamente lo que es la musculatura Marcada en este caso con las diferentes estrías Y sobre todo también con el volumen del animal La verdad que es un detalle bastante bueno por parte de PNCO También tenemos que destacar en este caso La aleta dorsal Viéndose perfectamente bien el tema del detalle de los flecos Y por supuesto también en lo que son las aletas pelvianas y la aleta anal Viéndose un gran detalle también en este punto Las aletas pectorales en este caso tienen menos detalle Aunque también hay que decir que están bastante bien realizadas Y por supuesto también lo que es la cola Siendo un detalle bastante bueno en general En cuestión a lo que es el tema de la coloración Hay que decir que por lo menos de mi punto de vista Me ha gustado bastante Ya que se parece mucho a la coloración de una trucha o de un salmón Siendo esto la verdad que es bastante bueno Y saliendo básicamente de las coloraciones Por así decirlo marrones o azules Que suelen tener este tipo de animales O que estamos acostumbrados a ver Y por lo menos de mi punto de vista El color hay que decir que ha sido escogido perfectamente Y a su vez también hay que decir que en conjunto Se ve una figura bastante genial Y ya que estamos hablando del nivel de detalle esculpido de la figura Sin duda alguna tenemos que hablar de la cabeza de la misma La cual está realmente bien realizada Y posiblemente sea el punto fuerte de esta figura Ya que podemos observar el gran nivel de detalle Con la que la han realizado Se observa perfectamente las diferentes placas del animal El detalle de los ojos El detalle básicamente de los dientes O en este caso no dientes propiamente dicho Sino de las placas que actúan como dientes en el animal La verdad que un detalle realmente bueno Y también por supuesto acompaña el tema de la coloración Pero hay que decir en este caso Que el punto realmente importante Es el tema de la articulación de la boca Ya que esta figura presenta la mandíbula articulada Y en este caso hay que destacar Que es la primera figura de Duncleo Zeus Que presenta este sistema Ya que no solamente en este caso Es una mandíbula la que se mueve Sino son las dos partes Haciendo que esto sea algo realmente genial Y dándonos en este caso Una figura con una articulación nunca vista antes Y por lo menos en mi punto de vista Algo realmente bueno De hecho vais a observar en estos momentos Como la figura al cerrar la boca Mueve ambas partes Y se ve que es realmente genial Tal como lo han hecho Y por supuesto como habéis visto La figura también presenta un gran detalle En lo que es el interior de la boca Y por lo menos en mi punto de vista Esto hace que esta figura Posiblemente sea de las mejores en el mercado De este tipo actualmente Y aquí podemos observar básicamente La figura desde su lateral izquierdo En donde se observa básicamente El mismo nivel de detalle de pintura Y de esculpido Y por lo menos en mi punto de vista Esto hace que se vea perfectamente Que PNCO está cuidando bastante bien El detalle de sus figuras Y de sus productos en general Y algunos de vosotros preguntaréis Oye Getoar ¿Qué tal se ve esta figura de Duncleosteus Con otras figuras de la colección? Pues bueno chicos Aquí directamente lo tenéis comparado Con la figura de Tilosaurus Y podéis observar básicamente El cambio de detalle De una figura a otra Aunque hay que decir que en este caso Ambas figuras se ven bastante bien juntas Con diferente tipo de esculpido Ya que se tratan de animales diferentes Pero podéis observar el gran tamaño Del Tilosaurus respecto al Duncleosteus Aunque hay que decir que en este caso El tema de las escalas La han estado haciendo bastante bien Y por lo menos en mi punto de vista Han hecho un trabajo genial Con este tipo de figuras Y la pregunta es Oye Getoar ¿Me recomiendas esta figura de Duncleosteus? Pues bueno chicos Aquí tengo que deciros que sin duda alguna Veréis Actualmente existen muchas empresas Que tienen figuras de Duncleosteus Tanto Slate, Safari, Coletta, Mojo, Cayodo Casi todas ellas tienen un Duncleosteus Y en algunos casos Tienen la mandíbula articulada Sin embargo Hay que decir en este caso Que posiblemente El que mejor haya retratado Lo que es el tema de la articulación de la mandíbula Sea PNCO Es decir Podéis observar básicamente Que ellos han ido un poco más allá Y tengo que decir Que el trabajo realizado Es realmente bueno También hay que destacar en este caso El gran detalle No solamente de la cabeza Y el tema de la mandíbula Sino también el cuerpo Y el color de la figura Haciendo posiblemente Que sea esta Una de las mejores figuras De este animal En el mercado actualmente Así que la recomiendo totalmente Pues bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado de verdad No olvidéis de comentar Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!